Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de procrastinación. Todos tendemos a postergar muchas cosas de nuestra vida. Tengamos 20, 30, 40, 60 o 70 años. Hoy he estado a punto de procrastinar y decidí no solo no hacerlo, sino grabarlo para compartirlo contigo. Amigos, ¿cuántas veces nos hacemos propósitos de algo que sabemos que es benéfico, que es bueno para nuestra vida, que nos conviene hacerlo? Lo tienes claro, lo tienes perfectamente detallado, pero hay una parte dentro de ti que de pronto te dice no lo hagas, descansa, quédate cómodo. Has hecho mucho. Hace un ratito estaba yo en mi cama viendo el final de una serie que después de comer, hoy no salí a comer, y después de comer dije ¿de qué vas a grabar mañana? tu video. Y entonces de pronto pensé y dije oye Guido, te comprometiste a subir y bajar mínimos cinco pisos, si no es que los nueve pisos del edificio que vives, y hoy no lo has hecho. ¿A qué hora lo vas a hacer? Y evidentemente viene ese antojito que te dice un día no pasa nada, un día no lo hago, voy a seguir viendo la televisión o voy a planear mi video. Y dije, no, 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 no solo no vas a ver la televisión y no solo no vas a planear tu video, vas a hacer tu video justamente tomando este ejemplo para dejar la evidencia de que no te pasa a ti, te pasa a ti, me pasa a mí y nos pasa a la mayoría de la gente. Entonces lo que hice fue ponerme unos jeans, ponerme un calcetín, me voy a poner el otro y me voy a ir a la escalera contigo a bajar cinco pisos. No voy a hacer más, voy a hacer cinco, pero los voy a bajar y los voy a subir. Y lo que quiero es compartir contigo justamente esa evidencia. O sea, procrastinar es algo en donde de alguna manera algo interno nuestro nos dice quédate donde estás, rompe la dieta, cómete la hamburguesa, no le eches ganas, no aprendas cosas nuevas, no importa que no ganes más dinero, quédate como estás. Pero ojo, el problema no es no ganar más dinero o no hacer más ejercicio o no hacer, es que tú tengas un propósito y que estés buscando un beneficio y no te des la oportunidad de hacerlo. Porque si yo, por ejemplo, hablando de dinero, no vivo con el dinero suficiente para vivir la vida que quiero y yo sé que puedo o aprender algo o ejecutar algo nuevo o tomar una acción distinta y no lo hago por pereza, probablemente eso genera culpa. Y es más o menos lo mismo. Yo me di cuenta que las piernas, por falta de movimiento y porque me la paso de alguna manera sentado en casa y etcétera, no hago el suficiente ejercicio para fortalecer mis piernas. Que fue cuando dije que mínimo cinco pisos al día. Y entonces, evidentemente, hoy me llegó ese día en que la cabecita te empieza a decir no lo hagas. Pero evidentemente, tras no lo hagas, generalmente viene una sensación de culpa. Pero no porque le hayas fallado a alguien a quien le contaste que lo ibas a hacer. Porque te estás fallando a ti mismo. Y entonces, ¿por qué no hacerlo? Si tengo el tiempo, tengo la escalera, tengo la intención, tengo el objetivo y lo que necesito es ir más allá de mi pereza personal y hacerlo. Así que, acompáñame. Pues resulta que me acabo de encontrar un pretexto perfecto porque resulta que se me está acabando un garrafón con agua y necesito un garrafón nuevo. Y los garrafones se compran en la planta baja. Así que no voy a bajar cinco pisos a pie. Voy a bajar nueve pisos a pie. Pues ya estamos en la escalera y estamos bajando el primer piso. Y como te estaba yo contando hace un rato, cuando realmente nosotros entendemos que procrastinar a veces es simplemente animarte a decir a ver, tengo que dar el primer paso. Ejemplo, como yo estaba en boxers en mi cama a gusto con la televisión y el aire acondicionado encendido, pues está muy cómodo y para poder salir tienes que ponerte pantalones, ponerte los calcetines, ponerte los tenis y en este caso incluso agarrar mi garrafón y salir. Pero, una vez que ya te has puesto los pantalones que tienes los tenis o como le dicen en España y en Argentina las zapatillas puestas, entonces, ya las cosas son más fáciles y en este momento que ya salí de mi casa, que ya estoy bajando las escaleras, evidentemente, pues, ya estás animado, por ejemplo, ahorita ya voy en el piso 5, es decir, ya bajé 4 pisos, o sea, realmente la cosa no es tan difícil, a veces lo que nos cuesta trabajo es tomar la decisión de hacerlo, o sea, es decir, hoy no me permito postergar, hoy tomo la decisión y el primer paso, recuérdalo, es dar el primer paso, en este caso, ponerte unos jeans, ponerte unos calcetines, ponerte unos tenis y bajar la escalera. ¿Qué cosas sueles tú postergar en tu vida? ¿Cómo puedes tú ponerlo? Como metas pequeñitas, como oportunidades que en algún momento suceden y que pueden, evidentemente, cumplirse si tú te lo propones. Fíjense que hablar mientras vas, ya vamos en el piso 2, hablar mientras vas bajando la escalera no solamente puede ser un poquito riesgoso mientras estás grabando, como me dijo el otro día un amigo del canal, me dice, oye Guido, ¿cómo le haces para bajar, grabarte y hacer lo que estás haciendo? Y pues evidentemente, pues lo hago con un poco de práctica, pero ya voy a llegar a la planta baja, es decir, no era tan difícil, ya estoy llegando en este momento a la planta baja, así que vamos a dejar el garrafón. Estoy grabando. Él es Gil. Y ahí está Abby. Y vengo a dejar el garrafón. Estoy grabando un video donde hablo de que a veces necesitamos romper nuestra flojera para bajar, porque tengo una flojera espantosa y estaba yo viendo televisión y miren cómo se están riendo de mí, porque a veces da flojera, es que está más fácil estar en la cama, bien, y el aire acondicionado, pero no lo voy a hacer. Hola, ¿qué tal? Hi, ¿cómo estás? ¿Estás bien a nadar? Sí, sí. Eso es genial. ¿Y tú? Qué bien. Pues ahí les dejo el dinero y me voy a subir cinco pisos. Me lo voy a subir caminando con el garrafón. Ah, sí. Dice que suba caminando por la escalera con mi garrafón, que lo haga él. A ver, a ver si es tan bueno, que les vaya bien. Voy a subir cinco pisos por la escalera. Gracias. Pues si se dan cuenta, realmente es hasta divertido porque sales y te encuentras al vecino gringo que se está yendo a nadar y a la gente de seguridad que se llama Gil, que es amabilísimo y conoces a Abby que el otro día se las presenté. Y bueno, déjenme decirles una cosa. Bajar no está tan difícil mientras estás hablando, pero subir sí. Así que si me quedo calladito, aguántenme tantito, denme un poquito de chance porque pues la condición física va mejorando, pero todavía no tanto. Así que aguántenme un minutito. Déjenme hacerlo. me llega el piso tres. Es que el otro día, si viste el otro video, mencionaba que estos escalones tienen como uno o dos centímetros más o menos. guau, le estoy ahogando. Miren, ya voy en el cuatro. Uno más y me meto al elevador. Además, está haciendo calor, pero saben una cosa, misión cumplida. Llegué al quinto piso. guau, guau, guau. Ahora, déjenme respirar. Aquí está el elevador. Y aquí, guau, guau. estuvo bueno, estuvo muy bueno lo que acabo de hacer, pero ¿sabes qué? Se siente a todo dar. Porque cumpliste, porque las cosas se hicieron como tú te lo habías propuesto, como tú lo querías hacer. y finalmente, señores, ya estoy llegando al piso nueve. Y en lo que yo subí, estoy viendo que llegamos juntos. Ahí viene Gil con el garrafón. Pero ¿saben una cosa? Gil no lo subió por el elevador. Oye, mis llaves, se me cayeron las llaves. ¿No será que tú subías las caderas? Sí. Déjame de hoy. Órale. Gracias Gil, que te vaya bien. Pues señores, él me trajo muy a gusto el garrafón por el elevador y yo me subí a pie. Pero, ya estando en casa, ya lo único que me queda es agarrar el garrafón que eso sí lo hago aquí y ponerlo en la meseta de la cocina. Misión cumplida. Cuéntame qué piensas al respecto de lo que hemos hecho el día de hoy. Y bueno, espero que si en un futuro próximo me doy a la tarea de grabar otro video por el estilo tenga mejor condición física. Te mando un fuerte abrazo, bienvenidos tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.